Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores, donde le acaban de quitar la vida a varias personas a tiro. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes, así que quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Ayer por la tarde se difundió la noticia de que hubo un incidente violento en Villamella, Santo Domingo Norte, específicamente en la calle 28 del sector Carlos Álvarez. En ese lugar, un joven identificado como Antonio Ferran, apodado Caracortada, perdió la vida de forma violenta cuando fue ultimado en plena vía pública. A pesar de la gravedad del suceso, todavía no se dispone de mucha información en relación con el caso que ha entremecido a toda la comunidad local. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nací de Cristo Redentor. Por los momentos, la identidad del agresor es desconocida y las autoridades ya están trabajando para esclarecer el hecho de sangre. El trágico incidente ocurrió ayer alrededor de las 5.20 de la tarde, según relato de testigos que avistaron el cuerpo alrededor de las 5.30 pm. Las autoridades instan a cualquier persona que posee información sobre familiares de Otoniel Ferran a comunicarse para realizar las acciones pertinentes. Bueno señores, triste y lamentable como este joven perdió la vida de esa manera violenta en plena vía pública, fue asesinado a tiro por desconocido. Como vemos en pantalla, este sujeto fue que le quitaron la vida, alias Caracortada. ¿En qué problema andaba este joven que se le ve que no llega ni a 20 años y ya le quitaron la vida de esa manera? Que las autoridades investiguen bien este incidente para que los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. Pero la noticia no termina aquí señores, porque a otros sujetos le acaban de quitar la vida de manera violenta. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Un joven perdió la vida anoche tras recibir varios impactos de bala en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Cana, Campetón, provincia de Montecristi. Según información extraoficial, el joven identificado como Robinson Núñez se desplazaba en su vehículo por la comunidad de piloto cuando fue interceptado por dos individuos que intentaron atracarlo. Núñez decidió perseguirlo, llegando hasta Cana, Campetón, donde fue recibido a tiro por los dos antisociales sin medial palabra. Núñez, quien residía en la calle 3 de Julio del municipio de Mao, falleció en el lugar del suceso. Uno de los presuntos autores del crimen, identificado como César, es oriundo de la comunidad La Reforma. El otro, apodado 37, es supuestamente el propietario de un punto de droga en la zona. Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, así como familiares amigos de Núñez, cuyo cuerpo fue encontrado en unos matorrales. La Policía Nacional informó sobre la captura de los dos principales sospechosos del crimen. Tras una labor de inteligencia, los dos antisociales fueron apresados y serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. La muerte de Robinson Núñez ha conternado a la comunidad de Cana, Campetón y Mao. Familiares amigos exigen justicia y pide que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del crimen. Las autoridades continúan investigando el hecho para esclarecer los motivos del crimen y determinar si hay más personas involucradas. Este hecho de violencia vuelve a poner de relieve la necesidad de trabajar por una sociedad más pacífica y segura. Es importante que las autoridades tomen medida contundente para enfrentar la hora de violencia que azota al país. En memoria de Robinson Núñez, hacemos un llamado a la paz y no a la violencia. Que su muerte sirva como un recordatorio de la importancia de la vida y la necesidad de construir una sociedad más justa y tolerante. Bueno señores, es triste y lamentable lo que está pasando en el país. Cada día son más la persona que pierden la vida a manos de la delincuencia. Supuestamente al joven lo atracaron. Este decidió perseguir a los atracadores. Entonces esto lo estaban esperando y sin medial palabra le emprendieron a tiro, quitándole la vida en el lugar de los hechos. Pero gracias a la rapidación de la Policía Nacional, estos asesinos ya están en manos de la justicia. Y pronto serán condenados por este atroz crimen que cometieron. ¿Qué opina usted sobre esta lamentable noticia? ¿Y qué medida tiene que tomar la policía para que estos atracos y la delincuencia cesen un poco ya que tienen en zozobra a todo el país? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina señores, porque un joven que se encontraba desaparecido lo acaban de encontrar y no van a creer de qué manera. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Con profundo pesar informamos el trágico fallecimiento del joven Vanilejo Santos Pimentel, conocido efectuosamente como Kenny, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer sábado en la ciudad de Santo Domingo. Había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado miércoles 21 de febrero, lo que generó una preocupación creciente en la comunidad. La noticia de su muerte ha conmocionado a todos los que lo conocían, dejando un vacío inmenso en los corazones de sus seres queridos y amigos. En este momento la Policía Nacional está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodean este trágico suceso y para garantizar que se haga justicia. Santos Pimentel será recordado como un joven lleno de vida, un espíritu vibrante y una sonrisa contagiosa que iluminaba todo lo que tenía en su alrededor. Su partida deja un hueco imposible de llenar y su ausencia se sentirá profundamente en la comunidad Vanileja y más allá. Bueno señores, no es relajo lo que está pasando en el país. Esto parece ya peor que México, donde en cualquier lado está encontrando personas sin vida y con signos de violencia. Oh papá Dios, que papá Dios nos ayude porque en verdad esto cada día se pone peor. Que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. Cualquiera que sea tu opinión sobre estas lamentables noticias que acabamos de dar en el día de hoy. Por eso que yo le digo señores, suscríbanse, compartan esta noticia para que así le llegue a más personas y se haga justicia en estos casos. Que muchas veces no le dan importancia si no son personas de acto perfil. Así que compartan esta noticia, dejen su like, su comentario para que se haga justicia por esta persona que pierde la vida injustamente. Así que bendiciones, se cuidan mucho porque lamentablemente esto cada día se pone peor. Bendiciones, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!